Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy estoy con Valentina que me va a ayudar a grabar el jardín de mi mamá. Esto es una puntia que tiene como pelitos blancos. De esta tiene otra, más grande ahorita se la muestro. Esta es una nochebuena, es una euphorbia. Este es un calanque, tiene también helechos, agaves. Este es un aloe, también tiene esta bonita planta color morado, también tiene esa morada. Este tiene muchas plantas de colores muy bonitos como esa, rosita, esa otra moradita. Tiene este árbol que está muy bonito, que estamos buscando dónde plantarlo o no lo plantamos. Tiene malvas, que ahorita en floración solo está esa. Estas plantas de las cajas yo se las traje, no las hemos acomodado. Acá tiene más malvas, tiene... Esta palma la acabo de comprar, por eso está en bolsa. También le vamos a buscar un lugar donde plantarla. Y esta es una pata de elefante con doble cabeza, doble ápice. El otro está pequeñito, también está muy bonita. Esta planta también tiene un color muy bonito, que no sé cómo se llama. Y su rosa del desierto, que está muy grande, como pueden ver, yo mido unos 72. Y esa es la planta. Acá tiene más rosas del desierto. Ah, este es un árbol de limón, también le vamos a buscar dónde sembrarlo, plantarlo. Sembrar es de semilla, plantar es ya cuando la planta está grande. Y aquí tiene otras plantas. Esta es una colgante. Estas son unas coronas de cristo mini. También tiene esta conocida como listón o mala madre, porque da muchos hijitos. Tiene esta bonita, suculenta. Tiene a llamas suculentas. Tiene esta planta que es variegada. Tiene aquí otra moradita. Allá tiene más suculentas y plantas. Esta también es nochebuena, solo que en este año no se puso roja. Esta tiene más de dos años en su casa, y este año no se puso roja. Y vamos a verlas del otro lado. A ver, les pongo enfrente. Esta también es una peta elefante, que mide más de 1.72, porque yo mido 1.72, y mide más que yo. Tiene muchas euforbias, que se llaman comúnmente como coronas de cristo. Tiene plantas de jitomate. Tiene más rosas del desierto, que también están enormes. Tiene una planta de plátanos. Tiene un guayabo que está recién podado, por eso se ve así. Y el helecho a medias. Acá tiene otra pata de elefante pequeña. Esta es hierbabuena. Si no me equivoco, aumenta. Acá tiene otra malva, otro helecho, aloe, hierbabuena, calanchoe, helecho, opuntia. Y esta es de una piña, la corona de la piña. Allá tiene cactus. Tiene un paquipollo. Y varios cactus. Y rosales. Y ahorita vamos a ir a la otra parte de su jardín, que está en el otro patio. Este es un árbol de durazno, más calanchoe. Calanchoe. Y un rosal. Les falta mantenimiento. Algunos tienen un poco de plaga. Este es un cactus. Una euforbia. Ese es otro cactus. Este es un árbol de limón, que también le falta fertilizarlo. Y ponerle algún insecticida, porque tiene una plaga. Pero se me olvidó traerle el insecticida. Eso lo haremos otro día. Y ahí tiene varios cactus. Suculentas. Y este es un árbol de rayal. Este es una euforbia mili. Una malva. Tiene varias malvas. Este, ahí tiene aloes o sábilas. Y algunos cactus. Acá tiene muchas sábilas. Y plantas. Sanseverías. Albaca. Unos cactus que le acabaron de traer. Que están un poco maltratados. Se acabó de plantar. Y sería todo. Ah no, también tiene euforbias en la azotea. Ahorita se las mostramos. Se nos estaban olvidando estas rosas del desierto. Que ya van a estar en floración próximamente. Y ahora sí vamos a ver las euforbias. verbas. Ditulis. 3, 2, 2, 1. Tsk.